¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Terminando ya un nuevo mes, mucha gente sin dormir, mucha gente con ansiedad, por ejemplo. ¿Y dónde se empieza a notar todos estos síntomas? Y sí, claro que sí, en nuestro rostro, por ejemplo, en lo que son las bolsitas o conocido también como las arrugas o lo que decía recién mi compañero, no me está saliendo. Las ojeritas. Las ojeras. Por eso se oscura. Las ojeras. Es un mal de nuestra época por muchísimos factores. Bueno, algunos los acabas de mencionar, ¿no? La cantidad de ansiedad, el nivel de ansiedad que manejamos, el nivel de estrés, la falta de sueño, el insomnio constante, tener nuestro sistema adrenal al tope. Y todo eso desde ya, claro, se refleja en nuestro rostro de una manera muy visible. Cuando tenemos bolsas o nuestra mirada está de alguna manera congestionada, no nos vemos bien cuando tenemos ojeras, nos vemos cansadas, incluso cuando dormimos. Lo que pasa es que muchas veces ese descanso no nos es suficiente. Y ahí nuestra práctica de ayuda facial puede ayudar un montón. A que regules y mejores tu nivel de estrés, que bajes el cortisol, que duermas mejor y además a empezar a nutrir toda tu musculatura, sobre todo aquella que rodea y que además mueve tus ojos para que haya más circulación sanguínea, más circulación linfática y poco a poco todas esas bolsitas vayan de a poquito disolviéndose, siempre y cuando no sean de grasa y también las ojeras vayan poco a poco perdiendo ese color oscuro que nos hace ver o angustiadas, deprimidas, demacaradas, cuando a veces ni siquiera lo estamos y vuelvan a tener un color más rosadito que tiene que ver muchas veces también con bloqueos de esta circulación por todas las causales que vimos al principio, ¿no? Que lo que hacen es tensar la musculatura y privar la cantidad de, o menguar, la cantidad de nutrientes y oxígeno que nuestro rostro y nuestro cerebro va recibiendo. Realmente es increíble, ¿no, Caro? Todo lo que se puede lograr con lo que es esta práctica tan interesante como el yoga, ¿no? Y pensar en esto que vos decías, ¿no? Cómo todo el estrés que nosotros tenemos o el mal dormir o la rutina o hasta lo que consumimos hacia el adentro, ¿no? Una no buena alimentación y todo, cómo después se hace síntoma en nuestro rostro y en nuestra piel también. Ahora, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo ya, ¿qué podemos hacer para disminuir lo que son las ojeras o las bolsitas o este masaje también para esta zona para sentirnos un poco mejor? Mira, básicamente hay que trabajar, como yo siempre digo, todo, ¿no? Hay un ejercicio mágico para una zona porque nuestro rostro, partiendo ya desde las puntas de los dedos de los pies, ¿no? Está todo conectado con todo nuestro cuerpo. Entonces, básicamente, lo primero que podemos hacer es chequear cómo está nuestra postura, que es tan importante y muchas veces lo tenemos en cuenta cuando nos duele la espalda o tenemos algún dolor o alguna molestia en el cuello, pero lo primero que tenemos que hacer es chequear cómo está nuestra postura en general y cómo está nuestro sistema linfático y circulatorio en particular. Porque ya atendiendo esas dos variantes, mejora todo nuestro cuerpo y fundamentalmente el sistema linfático, el sistema circulatorio y eso automáticamente se ve reflejado en nuestra piel y en el estado de nuestros párpados. Quiero decir, párpados inferiores, refiriéndome a bolsas y ojeras, y también párpados superiores, porque las bolsas y las ojeras no vienen solas, sino que normalmente vienen acompañadas de caída del párpado superior. ¿Por qué? Porque los músculos que rodean a cada uno de los ojos es uno solo, ¿no? Es un músculo circular que cuando se afecta, no solamente afecta a la parte inferior, sino que afecta a toda su circunferencia. Por eso siempre hay que trabajarlo de manera holística e integral. Lo segundo que se puede hacer, y para compartírtelo acá, para que sea algo que ya mismo puedan hacer quienes están viéndonos, es, por ejemplo, tomar nuestras yemas de los dedos índices, colocarlas en el vértice interno, es decir, en la comisura interna de cada uno de nuestros ojos. Podemos presionar cerrando los ojos por un minuto o haciendo pequeños círculos. Este movimiento que estamos haciendo sobre un punto de dígito puntura facial, que se llama VEGIGA1, ayuda a descongestionar la mirada, a, además, activar la circulación sanguínea y a descansar los ojos. Lo cual es un buen combo y súper sencillo para que empecemos a relajar la mirada y a, también, desde ya, mimar nuestro hígado y nuestros riñones, sistemas que están absolutamente vinculados con el estado de nuestros párpados y de nuestros ojos, de una manera súper fácil, rápida y que podemos hacer en cualquier momento del día cuando nos sentimos cansadas o cansados de tanta tecnología o de nuestra mala posición en general. Caro, ¿cuántas repeticiones podemos hacer por día de este ejercicio? Podemos hacerla varias veces durante el día, dos minutos cada vez. Excelente. Gracias por toda la información, como siempre, por estar aquí en la mañana del 4 y será hasta un nuevo encuentro para seguir hablando de esta disciplina tan hermosa y tan reconfortante y que nos va... Bueno, te digo algo más. Sí, 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 claro. Te digo algo más. Quien quiera tener un trabajo súper integral para mejorar el estado de bolsas, el estado de las ojeras y de la mirada, porque trabajar todos los músculos oculares es súper importante, este sábado en Calliope Globe tenemos un encuentro súper intensivo dedicado solamente a ojos. Así que quien tenga ganas de trabajar el rostro y mejorar muchísimo el aspecto de su mirada, puede escribirnos, ya sea al WhatsApp o a nuestro Instagram y sumarse a la clase intensiva de este sábado. Excelente, Caro. Me encantó la idea y ahí, ¿no? Seguir buscando nuestro bienestar. Te mandamos un abrazo grande, que estés muy bien. Gracias. Chau, chau. Nos vemos pronto. ¡Gracias!